Si alguien sale aquí, no es un maldito. La semana pasada me ayudó mucho con mi juego de pies. Hablamos de eso, ¿verdad? Creía que no se preocupaba por nosotros. A ver, pero no está mal, ¿qué es eso? ¡Contrólese! ¿Qué está tramando? ¡Detente, Felipe! ¡Contente, Felipe! ¡Odio esta maldita! ¡Odio a tu maldita! ¡No crean que se puede atacar a alguien y a nadie. ¡Pára, con Aú! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fuego de contención! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Monedas! ¡Monedas por todas partes! ¡Plata de ley! ¿Plata? ¿Plata? ¡Mercado del Cierro! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Aquí no se gustas! ¡Te voy a usir la cabeza! ¡Suscríbete! 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 ¡Una audiodía! ¡Suscríbete! No me gustan los chaps, Mike, pero mi español es muy maldad, así que no me gustaría preguntar. ¡Suscríbete! Bien, vamos a seguir y recuperar mis mapas. ¿Y mis sugar? ¿Y mis draus? Vamos ver qué pasa. ¿Cómo estás? ¿No si quedan quietos y quedan de vista? Bonnet. I believe I'm getting the hang of this. Quiet. I fear they're onto us. Hang back. Perhaps we should split up to confuse them. It's the best idea you had today. Loco como una cabra. Buenos días, señores. You're late. Yes, sir. Sí, we're very sorry. Our captain delayed us. This will be Captain Mendoza? Yes, sir. He's very excited to meet you. Only he must be present for a hanging, señor. Hanging? Ah, I love a good hanging. Yes, sir. Very nice. If we hear the bell, we may go. If you like. I'd love to. Especially if Captain Mendoza's pulling the trap. The man owes me money for the slaves I sold him. Of course, sir. Captain Mendoza is happy to pay you. We have goods to sell. Sugars and such. Excellent. The bell, señor. The hanging will be started soon. Let's not dilly-dally. Yes, sir. We go. Márchate. ¿Podrías pedirle al jorobado que te ayude con eso? Sí. Almost there. This way. 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 Gracias por ver el video